Esta es una actividad que comenzó en realidad desde hace un año. Hoy volvemos a lanzar esta iniciativa para pedir el juicio a una corte que ya está comenzado el proceso legislativo. Y pensamos que es imprescindible que nuestra sociedad debata, conozca, se interese y tenga conciencia de cómo un poder como el de la Corte Suprema un poder omnímodo ha ido progresivamente degradando nuestra democracia producto de los avances sistemáticos que ha ido llevando adelante y que además la misma Corte carece de legitimidad, porque se ha metido en esferas que no le corresponde, como legislar de origen dos de sus integrantes con pico, presidente, deseo Rosati, santafesino, junto con Rosencrantz, entraron de una manera irregular que ellos mismos, como Rosati en sus propios textos, cuestionan ese tipo de iniciativa de ingreso a un lugar que debería ser inmaculado como la Corte Suprema. Creemos que es imprescindible que nuestra sociedad entienda que el accionar de la Corte incide directamente sobre su vida cotidiana, en el precio de las tarifas, en su participación democrática, en la economía, en lo que paga por los servicios de Internet, en los servicios de cable, en fin, en un sinnúmero de actividades de la vida cotidiana, la Corte siempre tiene algo que ver.